Baila Artigo presenta Baila Artigo To ver Baila Artigo Cabeza Bailan Artigo Cabeza Força Baila Artigo Descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y en todo Todo empieza en tierra Con una mano arriba Cintura sola Dame la vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tu solo empieza Nueve la cabeza Y sacude duro Para salir a la locura No eres la reina de un lado Y que el baño que ha esperado Quiero pedir duro Para salir a la locura No eres la reina de un lado Y que el baño que ha esperado Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Cultura vamos a danzar Cultura hoy, hoy, hoy Se llama el no lo irá Ven pa' danzar Cultura hoy, hoy, hoy Tantando arriba Cintura sola Dame la vuelta Danza futuro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza futuro La mano arriba Cintura sola Dame la vuelta Danza futuro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza futuro Balanza que es una locura Tantando arriba 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 Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma When you fall, get up, oh, oh And if you fall, get up, eh, eh Samina, mina, sangalewa Cause this is Africa Samina, mina, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mina, sangalewa This time for Africa Listen to your life This is our motto Your attempts to shine Don't wait in line Vamos por todo People who rage